Yo vivo en tu piel y en el silencio de la sangre que responde En el suspiro que se escapa y no se esconde En las profundas bocanadas que respiras por el día Y que van haciendo calma tus soberbias y alegrías Yo vivo en tu piel y tú lo sabes porque siempre voy contigo Y así tu cuerpo ya no pueda estar conmigo Pero me sientes por la noche acariciándote en los sueños Donde me amas y me miras pero no alcanzas mis manos Y me deshago al alba al despertar Tras de tus ojos que de anoche están llorando Y te desvelas con la ausencia no sientes ni tu presencia Tienes tu cuerpo pero tu alma está conmigo Y me desangra el alma de pensar Que me recuerdes y que tampoco te olvido Pero mañana por la noche cuando el sueño te sorprenda Me aparezco donde me quieras besar Yo vivo en tu piel Pero en el ruedo entre verdades y agonías No estoy presente entre las horas de tus días Y me alimento con el ansia y me envenena la distancia Como viviendo de un hilo ya no puedo estar tranquilo Yo si vivo en tu piel Y soy el aire que penetra por tu boca Las hojas verdes que cayendo se te tocan Pero el olor a lejanía me destruye mi alegría Ya no puedo ser tu dueño solo viviendo en tus sueños Y me desango al alba al despertar Tras de tus ojos que de anoche están llorando Y te desvelas con la ausencia No sientes ni tu presencia Tienes tu cuerpo pero tu alma está conmigo Y me desangra el alma de pensar Que me recuerdes y que tampoco te olvido Pero mañana por la noche cuando el sueño te sorprenda Me aparezco donde me quieras besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!